Siempre viene por mi llegada, sube al fuego Venía con tembora, pero yo soy el interior Presume por ser parte del auto Jamás siento la pena, mi gracia no Supló con ser la musa y se quedó Andada en los bares, llorando, recitada Entregándose a otros cuerpos sin amor Llegando siempre antes, a sus dieciocho salen Lo que es enloquecer a un cantautor Si aún tú no sabes, la belleza si aún no parte Que sepa cómo hoy día te fuiste tú Y recuerda aquellas tardes, paseando por las calles De ciudades que envidiava nuestra locura Vente, en busca de tu norte Que el sur está vigente Y el calor aquí no hay falta Y en libertad la historia se hizo ¡Gracias! ¡Gracias! Paseando por las calles Desde un calles que envidiaba Luz y amor Vete en busca de tu nuevo Que no subes a mi gente De valor que está por todo Mi libertad es una herida canción Vete en busca de tu norte Que eres un respaldo y gente De valor que está por todo Mi libertad es una herida canción ¡Bien! 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 ¡Gracias! Gracias.